Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, vais a flipar con esto. No sé cómo no lo he visto antes, estoy seguro de que mucha gente lo ha pasado por alto y algunos seguro lo habréis notado y me parece un dato bastante impactante si es que no te das cuenta hasta ahora. En fin, fijaos en el símbolo y en esta estructura de aquí. Me parece que los que ya estáis viendo ya estáis empezando a ver por dónde van los tíos y es que este es el primer encuentro de la incursión cataclismo y toma lugar en el mismo lugar donde nos enfrentamos al jefe final. Es exactamente la misma sala. Aquí tenemos cataclismo un poco más atrás para que podáis ver el área, la zona y luego ya tenemos la sala final. El jefe final literalmente es el mismo lugar. Podéis ver aquí el símbolo, algo más oculto, pero es que es el mismo lugar. También tenemos las estructuras de antes, solo que el lugar ha cambiado casi completamente. Simplemente tenemos la estructura de estar aquí del centro. O sea, es un dato realmente curioso y más que impactante sobre todo si no te das cuenta hasta que ya ha terminado el arredo, quizás pues eso después incluso de haberla completado en plan, ¿cómo no me fijé en eso? Para mí es un dato realmente impresionante y un curro por parte de Boone en plan, un detallazo que se han marcado aquí que vamos, que me parece increíble. Así que, sí, ahí lo tenéis. Ahora, no es lo único que cambia a lo largo de la incursión, ¿vale? Y no hablo del árbol, ¿vale? Que al principio está cerrado y al final lo vemos abierto, eso probablemente todo el mundo lo ha visto, sino hablo de lo que hay aquí dentro. O sea, esto es el cristal de Nezarek, ¿vale? Ya habéis visto el cambio de salas, ¿vale? Es la misma, así que este es Nezarek, está aquí. ¿Y qué está pasando con Nezarek? Básicamente nosotros le estamos dando un cuerpo. Ah, sí, esto es Nezarek. Sí, sí, le estamos dando un cuerpo. Aparentemente lo que quedaba era la cabeza de Nezarek y nosotros durante la incursión lo que estamos haciendo es recomponerlo, en cierto modo. O sea, está obteniendo su cuerpo. Quizás nosotros estamos tratando de llegar ahí lo antes posible, ¿vale? Y justo cuando llegamos es cuando obtiene su cuerpo, pero da la impresión de que a lo largo de la incursión tanto las raíces, ¿vale? Como el mapa, bueno, ya habéis visto, todo cambia incluyendo Nezarek y parece que somos nosotros. Y es increíble, sí. Desde este otro plano podéis ver otra imagen a lo lejos, ¿vale? Esta me parece que vendría a estar como bugueada, quizás, en plan no debería haberse. O sea, debería haberse mejor dicho el cristal, ¿vale? Me parece que es como el mismo modelo, ¿vale? Ese que hemos visto antes que está construyéndose y que lo puede ver desde allá a lo lejos, ¿vale? Aunque es posible que a lo largo de la incursión veamos distintas fases de crecimiento. Creo que es la misma que hemos visto antes. Simplemente demostrando el hecho de que antes de que llegáramos nosotros, pues no estaba completo, ¿no? En fin, todos estos datos me han parecido realmente curiosos. Unos detalles por parte del equipo de diseño de Bungie increíbles. Y me gustaría saber si os fijasteis vosotros en esto y qué os parece ahora que lo estamos compartiendo. Por cierto, os dejaré links a las imágenes y a los reddits abajo en la descripción, ¿vale? Porque no pude tomar estas tan buenas imágenes, por ejemplo, fijaos en esto, todavía de la incursión, pero la verdad que con estas ya queda más que claro. Es impresionante el dato. Así que decídme lo que os parece esto y con eso nos despedimos. Buen día, mejor semana, pela tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, tú sí vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!